A ver, dude, che, eh, ¿qué hace de locura? ¿Todo bien? Eh, ¿quién te dijo que tienen entradas? No, yo, I'm, I'm, I'm the master of the entradas. Eh, I told you guys that I need bitches. Todos dicen que no son muchos. And in the end, all those grupitos form a big, huge fucking grupitos of dicks. Literal, tipo, girl, we've been talking for two fucking months every fucking day. I'm standing on my terraza right now and I'm already fucking excited. Shit, dude. ¿Quién sos? Uki, fuck me, Dean. Uki, bueno. Perdón, perdón. ¿Vos sos el mismísimo Uki que estamos pensando? Es el uno y solo, chicos. ¡Sí! ¡Sí! Recording a backstage, a ver qué trae. Ah, bizcocho de brazo, botón. ¿Qué? I want some fucking media luna, some croissant, something good, dude. Hi, guys. Bienvenidos a las clases en Spanglish con Uki, Dean. Hablar en Spanglish es mucho más fácil lo que vos podés creer. En San Isidro, yo diría que dos de cada tres personas speak a little bit of Spanglish. So, come and join me. It's going to be fun. Yo luego tengo que traducir lo que vos estás diciendo en un Spanglish. En un Spanglish. ¿Qué haces esta noche? ¿Algún plan? Yo, guys, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Hacemos algo? La tenés adentro. ¡Fuck you, dude! Ya, ahí terminó. Un aplauso para el asador. Yo, ¿puedo tomar un aplauso para el asador? No, pero no, no va, no va. Un aplauso para el asador, no se puede trabajar así. Igual con el aplauso para el asador, después del aplauso podés tirar un... ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡I love you, asador! ¿Estás para tomar unas grifitas en la vereda? Dude, ¿dónde te quedas sin bruise esta noche? Te juro que estaría muy bueno. En la vereda, si quieres. ¿Por qué no te cebas unos mates? Che, bro. ¿Te armás unos mates? Hey, gato. No te pongas la gorra. Che, cat. No te pongas la gorra, ¿eh? That's it. I don't know what the fuck that means. Nunca escuché esa frase en mi vida. No seas careta. Che, man. Sorré tu face, boludo. Fuck you. Yeah, careta. Ahí está, muto. Che, ¿venís a la fiesta? Acordate de traer milita, que si no somos todos pibes. Che, dude. ¿Venís a la fiesta hoy? Che, remember to break some bitches, porque si no, vamos a ser un huge fucking grupitos of dicks. And you know that's not the objective right now, bro. Che, people. Muchas gracias por hacer a moment with Uki Dean, in learning how to speak Spanglish. Si quieren ver más historias sobre Spanglish, pueden ver mi Instagram, at Uki Dean. I'm going to speak Spanish. I'll give you a little bit of Spanish, if you want. It's fun, really fun. And if you don't like my Instagram, because you're part of a team hater, you can just watch la película Spanglish con Adam Sandler, which really fucking sucks. Guys, I love you. Muchas gracias por venir acá. Peace out, homies. Oh, yeah. Peace out, homies. 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 Gracias.